hola experters llega el momento que tanto estaba esperando, bueno en realidad no lo estáis esperando nadie ya ni os acordareis pero cuando yo comencé el test del experto que está mirándolo ahora y resulta que lo comencé el 12 de septiembre hace nada hace unos poquitos meses dije bueno que ir respondiendo no os quiero condicionar vamos que no respondía y ya cuando haya bastantes respuestas pues ya os contesto yo mismo y ya os contestaré más adelante y bueno ya creo que se acaba el año y creo que es el momento de hacer balance y creo que es un buen momento para que responda el test por eso digo que es un momento que estoy esperando en realidad estoy mirando ahora mismo mientras estoy aquí cuantas porque así les fui juntando fui juntando todas todas las respuestas el tag del experto que me ponía el test del experto al final se convirtió en el tag del experto y hay 40 y 46 vídeos con uno es el mío 45 respuestas tengo ya metidas aquí que no sé si habrá alguna más y la verdad que es que estoy eternamente agradecido porque es una serie de días del año pero bueno eso ya lo hablaré con más más calma en un vídeo que voy a hacer sobre el resumen del año 45 personas respondiendo el tag me parece una pasada que además gracias a jota que lo nominó a jugando ando de méxico saltó aún más lejos más de lo que imaginaba nunca y ella a su vez lo difundió por ahí y además se me tomó la molestia de adaptar mi español de aquí mis preguntas en castellano aquí las adaptó para allí para que las comprendían mejor porque igual uno no se preocupa por soy tonto y no me preocupo porque hay términos que igual ahí no se entienden como cuando dice ganchitos y no te entienden ahí pero normal y corriente entonces la cosa fue ya al final respondió gente de un montón de países y yo encantado encantado que algunos no sabían de dónde venía como esas cadenas que van pasando pasando y al final dicen hay él yo no sé por qué me ha llegado esto a mí si yo no soy ningún experto pero bueno en fin voy a responder las preguntas ya que tampoco después de todas las respuestas que ha habido las mías serán las más flojas de todos esperamos con diferencias está clarísimo esto pero vamos a ver vamos allá respondiendo el experto respondiendo al tag del experto pero bueno ya tocaba no cerrando del circle of light lo pongo al final bueno no que si alguien más quiere hacerlo este es el vídeo yo no voy a nominar a nadie aquí evidentemente sino que todos los que todavía no lo han hecho y les gustaría hacerlo porque estoy esperando que me nominen no nominaos todos todos tú 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 y si quieres hacerlo en los comentarios vosotros porque no tenéis canal y que no queréis grabarlo lo puedes escribir en los comentarios y ya está y vamos con la primera pregunta que es tienes un alijo de fundas en casa o vas comprando según el juego puede que quede una funda por ahí que haya sobrado pero no 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 fundamos todo en casa porque ya los dos porque yo mi mujer juega también a juegos de mesa vale a pesar de que yo haga todos estos vídeos fabulosos de cómo entrar a juegos en casa y demás mi mujer juega más que yo casi que es ella la que debería esconderlos de mí no con debería entendéis vale lo que podría esconderlos no y enfundamos alguna cosa pero yo creo que cada vez como como han dicho varias veces en el test cada vez menos y creo que queda unas 10 de funditas de no sé qué que te aseguro de aquí o de allí pero no 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 somos mucho de enfundar apuntas tus partidas en la bgg las de apps o tablet o estimulador también yo no lo uso no lo tengo pero es que no me no me acaba de aunque lo voy a probar sin creo que voy a probar más veces en tiempo de pandemia igual hubiera sido lo suyo probarlo para probar juegos y demás pero me prefiero a las aplicaciones los juegos de aplicaciones que te lo calculan todo de hecho no eso de tú además meterte en la pantalla no por lo de es que es una pantalla virtual y no estoy con la gente no eso no eso eso mira lo que toca tampoco no me preocupa o sea me mola estar con gente pero ahí no me importaría lo que pasa que eso tiene que tú estar colocando las fichas igual me parece que es una app que te calcula todas las cosas tengo buenas fichas se las pone aunque ya sé que algunos dice que sí que hay esto de tal simulator que que sí que está todo con scripts y no sé qué todo en fin que no entonces apuntas partidas a decir que empecé este año apuntarlas un mes y ya me cansé y no no es que es una tontería porque porque prefiero jugar eso es un argumento que da igual porque tú puedes jugar a partida incluso apuntar a un folio rápido incluso si quieres ha ganado tal en un folio 30 segundos y luego en casa en un momento rato y cuando vayas a cagar lo apuntas a que eso de que es que no quiero que se me arruine la experiencia no se te arruina no tranquilo apuntar tus partidas en la bgg no te arruina la experiencia lo que a mí me da pereza y te olvidas y y lo haces un esto y luego ya te olvidas y o dices que esta semana ha sido muy mala no quiero apuntar nada porque no juego a nada esas cosas pueden pasar es más fácil que ser entonces lo apuntó un mes porque creo que también podría ser útil para cuando te preguntan oye qué juego has jugado este mes nunca me acuerdo qué juegos te gusta más de este año no me acuerdo entonces me parece me parece que sería muy útil pero no las apunto y volviendo a la otra pregunta no las apunto tenía que haber especificado más pero esta pregunta me refería y algunos lo entendieron muy bien a que si apuntaría las partidas virtuales y yo si las apuntaría porque son partidas a no ser lo que como han dicho muchas veces en el tag que si la haces para probar un par de turnos son las partidas como te poner en casa es que he probado aquí aprender a jugar yo solo no se ha tomado ni una partida entera eso no vale no es una partida no me jodas entonces te importa que la trasera de la caja es al revés sí 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 como no me va a importar yo prefiero que estén siempre todas bien a ver no me voy a levantar de la cama como como algún caso que hemos visto en otros vídeos pero me mola que estén que estén guay que es pijería y bueno tampoco tampoco me esto pero pero me mola me mola que estén ahí y las instrucciones sobre todo abrir las instrucciones que estén de cara también otra cosa que que no de esto de qué juegan si las reglas más mal redactadas que habéis leído nunca sabéis que yo no leo reglas a ver algún intentado leer todas se me hacen se me hacen cuesta arriba es que pero las peores no sabría decirlo porque a veces las peores reglas no son de juegos así pero complicados a veces hay filiés es que ni manera de cómo entenderlo a mí también me pasa muchas veces que leo las reglas las pocas veces que lo hago y esto pero como puede ser y de repente juegas un par de turnos y todo hace ya que te explican juegos y tú tienes un monito en la cabeza pero empiezan a jugar y lo pillas ya en el turno 3 o el turno 4 cuando el otro ya se ha hecho un banco se ha hecho una mansión se ha hecho un hay un un palacio en un palacio por ahí ya no lo pillas no lo pillas no pero pero no recuerdo no recuerdo cuáles son las peores pues después de esto pensando que mucha gente que leen los juegos complicados y demás los juegos mal traducidos eso entonces me cuesta todos me parecen muy complicados ¿tenéis algún método para ordenar los juegos? ¿proyectorial? ¿tamaño? ¿temática? ¿tipo? o según llegan a casa? según llegan a casa según llegan a casa un proyecto futuro es coger una estantería de juegos de mesa cambiar probablemente algún modelo del comedor que ahora la mayor parte que está ordenado son de cómics y poner ahí y poner juegos de mesa ahí de forma más que no estén cada uno en un sitio diferente lo vas poniendo y luego pasa en mi caso claro si tú eres Black Meeple no hay problema Black Meeple siempre lo uso de ejemplo pero creo que mucha gente lo conoceréis ves que tiene ahí toda la estantería tú llegas a hacer así los ves todos más o menos te haces una idea y ningún juego está olvidado pero cuando tú tienes un juego aquí, allí, aquí debajo de la cama en no sé dónde, en no sé cuántos en casa de no sé dónde, no sé cuántos pues no, 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 no hay juegos que ni te acuerdas ni te acuerdas de que existen de que están con vida no te acuerdas de nada de nada de esos juegos entonces y si pudiera si pudiera los ¿cómo los ordenaría si pudiera? si pudiera los tendría por autor, supongo por autor, temática lo de todo el mundo tengo que esto hacer unas luces extrañas ya está, está haciendo ups a ver, bueno sigamos, sigamos con ¿habéis ganado una partida por olvidar explicar una pequeña pero crucial regla? que a uno diréis ostia, pero es que tú no explicas esto, lo mejor lo explico la siguiente pregunta no recuerdo que a mí me haya pasado que si lo he hecho evidentemente eso es malicia porque no soy tramposo de querer ganar a cualquier costa se me mola ganar pero no a cualquier costa y no a decir más la siguiente pregunta es si soy de los que leen las reglas o explicáis y explicáis o de los que no se acercan a un manual ni con un palo yo soy de los que no se acercan a un manual ni con un palo bueno, sí que me acerco para los vídeos si lo veáis ¿vale? y me los miro encima pero suele ser mi mujer la que se lee todas las reglas y todas las explicas incluso al final juegos que dices esto lo has comprado tú explícalo tú pero va a estar dando va a estar dando al final el viejo truco de no, 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 no al final te lo explican todo tú pero sí pero sí que me gusta explicarlos o sea cuando vas a hacer un sitio y se jugar me mola explicarlo me mola me mola me mola explicarlo y tal eso sí que sí que sí que me mola esto está un poco un momento un momento a ver si ya no voy a tanto vamos a ver bueno, vamos a ver si un juego tiene un defecto o le falta una pieza ¿crees que se deben encargar las editoriales como ahora o como el resto de los productos como el de los pantalones devolver a la tienda? a ver, yo creo yo creo que lo suyo que es la ley del comercio y demás debería encargarse la tienda pero el mundo de los juegos de mesa es un propio universo propio que hay esa ansia de roya hasta el costumbre de que escribamos a la editorial para que la editorial nos mande por ejemplo nos falta un mipel porque se lo manda la editorial evidentemente todo esto se podría gestionar a través de una librería pero sería muchísimo más lento ¿vale? y entiendo eso de que sería mucho más lento y demás pero sí que creo que debería hacerse cargo las tiendas yo creo que sí porque como todo lo demás pero ya nos hemos acostumbrado a esto y alguna editoria dice el problema es que cuando hay grandes editoriales como de Vir y otra gente pues no hay ningún problema porque siempre hay gente currando para encargarse de esto no sé si tiene una persona entonces es interesante saberlo ¿no? pero le toca a esto a una editorial de esas pequeñitas que solo tienen un empleado son ellos mismos porque hay un montón de editoriales unipersonales ¿no? que es una persona o dos que parece que sea una cosa muy grande pero es una cosa y en sus ratos libres entonces a estas personas les supone mucho más trabajo y más un incordio pues tener que estar buscando ahí y demás lo ideal sería eso que fueras a la tienda que la tienda pudiera solucionártelo y ahí bien porque les han mandado una caja con esta pero claro no puedes mandar una caja con esta a todos es complicado es complicado pero en el mundo de los juegos de mesa pues ya se ha cogido la costumbre esta de ir directamente al editor o sea que el editor tiene contacto directo con los lectores que lo cual las tiendas deberían dar cuenta que a lo mejor sobre todo estos editores que tienen además tienda si dejan que sus clientes contacten directamente con la editorial y les va bien pues a lo mejor a uno de sus siguientes juegos se los piden directamente a la editorial a pesar de que vosotros le deis ese trato especial ese cariño ese conocimiento del medio pero a lo mejor se lo piden a ellos y te perdáis un cliente no lo sé tampoco voy a decir otro si tienes un problema me lo dicen a mí a ver los Dungeon Clarence son metabas de rol a ver para los que no han jugado una partida de rol en su vida evidentemente no porque no tienen ni idea de lo que es el rol no saben lo que se siente jugando a rol para los que juegan a rol o más bien para los que no pueden jugar a rol porque no el grupo no encuentra el momento para reunirse o porque hace mucho tiempo porque no lo hacen porque ya no tienen tiempo porque no tienen tiempo de hacer varias sesiones una semana una semana o cada dos semanas y dedicar 4 o 5 horas a jugar una partida entonces el Dungeon Crawler es una forma en 2 o 3 horas recrear ciertos momentos que suelen darse en las partidas de rol entonces para ellos jugar un Dungeon Crawler de estos con un asist sobre todo si tiene campaña con un pequeño de ambientación es como una metadona para decir hostia bueno no he podido jugar partida no puedo jugar a Dungeons pero estoy aquí con el Decem matando bichos llevo mi enano con hacha y mira algo me sacia es como ponerte un parche aquí ante nicotina más efectivo menos efectivo es en el caso pero si yo creo que con Dungeons claro cada vez hay un montón de juegos que parece que estén simulando mecánicas de juegos de rol como en plan como lo puedes jugar a rol pues juegas este juego de mesa bueno ya el role player ya el role player es la hostia hacerte una ficha de personaje o sea ya no recrear aventuras sino el hecho de crearte una ficha de personaje bueno me digas que no soy metadona de rol hostia hombre y que opina de Winspan Gate a ver que opino yo creo que soy me lo han dicho varias veces durante el tag soy responsable de que se llame así porque yo igual hubiera pasado sin pena y gloria pero me gusta añadir el gate como como el el watergate mola añadir el gate a las cosas el Winspan Gate el yo que se el Grunhaven Gate cualquier cosa le pones gate y suena como como graciosa me hace mucha gracia y probablemente decía yo que popularizó el término de Winspan Gate ¿qué pasó? me han dicho cosas ¿no? que podríamos llamar Winspan Gate hay Winspan Gate 1 y Winspan Gate 2 el Winspan Gate 1 es que pues a pesar de que por ahí hay otras teorías la mía es que llegó llegó los divulgadores el juego ¿vale? y es un misterio porque nadie quiere decirlo si les dijeron por favor empezad a hablar a partir de tal día ¿vale? que es una cosa súper habitual en películas en libros y demás por favor no me abréis dos semanas antes porque dos semanas antes el hype que podáis crear con vuestra reseña cuando llegue el lanzamiento ya se habrán olvidado así que por favor abradme los días de lanzamiento para que la gente se ponga ¡HIGH! ¡HIGH! y vayan corriendo a comprarlo entonces esto es completamente ilícito pero no estamos acostumbrados a verlo en los juegos de mesa donde hay juegos y editores que no hacen hacen cero o juegos que deciden que funcionen solo si funcionan bien bien y si no funcionan y funcionan mal pues mal porque hay un montón de juegos y parece que siempre escuchamos hablar de los mismos que son los que han creado más hype o los que por ejemplo si sacas 10 cómics 10 libros al año 10 libros no 10 juegos de mes al mes a lo mejor a lo mejor tienes que decir venga vamos a darle todo con este y este porque no tenemos dinero para todo ni tiempo para promocionar todo entonces todo esto de Wingspan lo que pasó es que se distribuyeron los Wingspan los divulgadores lo tenían y les gustó gustó generalmente es un juego que gusta bastante que tiene unos acabas muy chulos que tiene una calidad de acabado que es agradable de jugar y demás entonces a todo el mundo le gustó bastante o casi todo el mundo y el problema es el problema es que casi todas salen a la vez entonces tú entras en redes sociales y tienes ahí Wingspan 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 y que para mucha gente le va guay pues parece interesante pero a otra que yo suelo incluirme en estos casos cuando algo se vuelve muy 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 popular me da cierto rechazo como por ejemplo cuando hacían Dragon Ball cuando empezó a ser un fenómeno de más ases inmenso ya me gustan a mi esto que le gusta a todo el mundo te da un poco de cosa como de coraje ya como diría en Andalucía entonces eso puede pasar con el Wingspan dicen hay que empezar con el Wingspan a todas las horas el Wingspan venga hombre venga hombre que no se fue diluyendo en el tiempo que se dicen ahora en el Wingspan acabo la semana otro te va a dar el Wingspan pues bueno ha pasado un poco de tiempo no 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 es que para decir una sensación odio una sensación porque luego estaban mirando fechas y tampoco coincidieron todos pero pero estaban ahí y iban a esos juegos que luego sus usuarios los fans lo comparten y otro lo comparten lo comparten entonces está toda la red llena de Wingspan y de los huevos y de los pájaros y demás entonces ese sería Wingspan el otro Wingspan sería el de la BGG que ganó premio a todo ganó premio mejor familiar mejor juvenil mejor no sé mejor juego del año el más innovador y dice hostia como entonces a ver esto lo votan creo que los usuarios ¿no? pero que es como lo vas a ver esto ¿no? el gate lo pongo a todo ¿no? hasta una vez por ejemplo que en el segundo lo voy a contar a nuestra anécdota pero lo que veis que yo le meto el gate a todo el maño gate que como os diréis maño es un tragozano y había unos premios en Barcelona antes se daban los premios grandes ahora solo se daba uno o dos y había unos premios populares mejor cómic mejor guión y tal cual y hubo un año que ganaron todo gente de Zaragoza gente de Zaragoza ¿esto que ha pasado? esto es el maño gate y resulta que un influencer del mundo del cómic había dicho estas son mis votaciones ¿vale? y todo todo a maño todo ahí de la casa todo ahí el chauvinismo y toda la gente pues fue voto igual voto y al final ganó eso ¿no? entonces yo dije el maño gate pues como ahora el Will Spank gate pero en fin eso que lo de la producción no me parece mal hacer todo el medio de la promoción pero ten en cuenta de que si sobreexpones el producto que al final vendió a saco o sea que no fue mal pero puedes acercarte a que mucha gente le pille manía al juego mucha gente que de otra forma se habría acercado al juego sin problemas pero no se acercaron hay algún cliente que se perdió que ya he encontrado una tirada igualmente y que no hay problema porque se vende se vende se vende se vende si no pasa nada y la última pregunta la más importante es ¿por qué os gusta Lords of Waterdeep? Lords of Waterdeep Lords of Waterdeep esto para tomas falsas no lo voy a dejar aquí para que lo veáis y esto Lords of Lords of Waterdeep ¿por qué os gusta tanto Lords of Waterdeep? porque primero es un juegazo es un juegazo que funciona a ver a ver confesiones confesiones ya lo hemos cogido como bandera al canal ¿vale? y es un poco el jiji jaja jaja jiji ¿vale? a ver podría ser que aquí no se considere el mejor juego del mundo podría ser nunca lo voy a aceptar delante de un juez ¿vale? pero ya lo hemos cogido como bandera y tiene muchos elementos para que lo pueda defender alegremente sin estar ahí vendiendo mi reputación ni mi alma porque me parece que es un juegazo a ver no sé si tendría que ser el mejor juego del mundo o sea que es el mejor juego del mundo en fin que tiene mecánicas muy chulas ¿vale? la gente dice se ha quedado atrasado no me lo funciona como un tiro pero es el juego mejor ambientado de la historia no solo porque es de un Jordan Dragons que es una hostia o sea que sea de un Jordan Dragons le da mil puntos sino que es el que tiene que tiene más que tiene más ambientación que cada cosa del juego tiene su historia que cada misión está ambientada tiene ahí recuerda algo algo que ha basado en la historia de un Jordan Dragons que todos los edificios sirven para algo que todos los personajes que impulsan por ahí son personajes conocidos del juego que tiene su pasado que tiene su historia tiene una ambientación que si te metes y si ves el vídeo que hice con J y si lo juegas pensando en todo lo que representa en todo lo que se ve ostras tiene una ambientación brutal luego las ampliaciones lo mejoran que no le hacía falta mejorarlo pero lo mejoran le añaden la corrupción y bueno es un juegazo es un juegazo y por eso me entusiasma y me entusiasma porque es ya el Waterdeep y luego si juegas partidas allí y algún Jordan Dragons ambientarse en Waterdeep pues aún le coge más cariño y cada vez que te metes más ahí y conoces más a los personajes pues le coge más cariño es como si hubiera un juego de vuestra saga fantástica favorita un juego de Amor Pork y que fuera buenísimo o Star Wars la que tiene de Amor Seisly un juego ventano y la que tiene de Amor Seisly y que es la hostia que funciona súper perfectamente bien entonces me puedes decir vuestras cosas que tiene los mejores insertos del mundo como ya habéis visto son muchos los detalles que hacen que es un juego es barato además no es un juego no es de ciento y pico euros tampoco es que tenga cincuenta mil elementos pero otros juegos que tampoco tienen cincuenta mil elementos y valen la pasta hay por ahí solitarios que tienen cuatro cartas y cuatro dados y te valen dieciséis pavos pues eso que también pagamos la creación esto la marca y demás en fin que los Waterdeep es una maravilla es una maravilla y por eso en fin no voy a nominar a nadie porque ya se han nominado bastante gente pero lo que digo antes si alguien no lo ha hecho todavía y lo quiere hacer está nominado estás nominado si tú 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 estás nominado y tú también así que si queréis hacer el tag del experto y no lo he visto yo lo hacéis respondeis preguntas ahora cambiaré unas preguntas ahora haría otra más preguntas y ha hecho muchos tags después así que podéis hacer los siguientes tags y está pendiente que respondiera estas preguntas y digo bueno fin de año respondamos las preguntas y nada y feliz año aunque si veis este otro año feliz año que el siguiente que sea que vaya el año que viene mejor y expertos gracias por estar ahí todos los vídeos recuerda que abajo tenéis mis redes sociales para seguirme os podéis suscribir y darle a la campanilla esa para que no os perdáis ningún vídeo aunque no os perdáis igualmente si estáis pistados o no os movida tenéis el telegram donde cada vez nos juntamos más gente allí charlada y demás como siempre digo y me podéis seguir en twitter en instagram y hasta un comic gratis el prox que lo podéis leer gratis un montón de páginas pero muchas no sé cuántas hay 50 o 60 un porrón un porrón de páginas y mira lo voy a verlo lo voy a abrir lo voy a ver 73 páginas tenéis 73 páginas free que luego más adelante ya veremos una edición chula en papel ya os haré publicidad ya os haré spam pero 73 esto tenéis ahí un ratito de lectura en fin hasta la próxima experters chula en 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 chula en